...que están recibiendo en Andalucía, se ha puesto en marcha una iniciativa pionera en toda España. Es el Laboratorio de Talento, un espacio abierto a alumnos, a padres, a profesores y a público en general que busca potenciar las capacidades de cada persona. Y el mentor de este proyecto está hoy con nosotros, es Paco Pérez Valencia. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tu propia experiencia te ha servido para poner en marcha este proyecto del Laboratorio de Talentos porque tú eres un artista con una visión diferente, una manera de ver la vida de una manera diferente y quieres que los alumnos también aprendan a ver lo que les rodea con otros ojos. Sí, la verdad, el artista es un ser mucho más desinhibido ante el mundo. No pide permiso por mirarlo y por hacer lo suyo y por adorarlo y por amarlo. Y creo que estas cosas hay que llevarlas no solamente a la universidad, hay que bajar escalones y llevarlas a edades tempranas. Tienen que saber hablar en público, marcar su posición, defender sus ideas. Eres el creador de la Universidad Emocional, das clase en la Universidad Loyola de pensamiento creativo y está luego este proyecto del Laboratorio de Talentos que tiene también otra faceta, que es la gimnasia creativa. Es el gimnasio de las ideas. ¿En qué consisten esas actividades? Pues mira, una persona con valores, con una trayectoria marcada por una defensa de la vida, con su talento, con su ilusión, nos acompaña uno de los días en abierto, que es cuando vienen los padres. Ha venido uno de los grandes especialistas del mundo en cuidados paliativos, no para hablar de la muerte, sino para hablar de la vida y del sentido de las cosas. Ha venido un gran reportero, se llama el doctor Emilio Herrera. Ha venido también Francisco Rubiales, un gran referente en el periodismo de raza, de cuando América Latina y las revoluciones, para hablarnos de la verdad y de la libertad. La idea es que ellos hablen, compartan valores y a la semana siguiente nos encerramos todos los alumnos de bachillerato y el equipo de la Universidad Emocional para trabajar las ideas fuerzas que surgieron en aquellas charlas y explorar nuevos caminos de trabajo. Y ahí es donde empiezan las ideas inconscientes, que son las que parecen que no sirven y que nos apuren a compartir y que a veces nos sentimos incluso ridículos. En esas ideas es donde pueden darse algunas posibilidades para el futuro, para el mundo. Esa iniciativa se está llevando a cabo en un centro concertado de Andalucía, el Centro Itálica de Sevilla, con alumnos de bachillerato, como estás comentando, pero también pueden participar profesores y padres y público en general en las conferencias. ¿Cómo está siendo la respuesta? Está siendo fascinante. Mucha gente me pregunta por qué soy tan optimista con las cosas. Y es que creo en el mundo, porque trabajo con gente joven que me regala su visión de las cosas. Estamos a salvo, Marta. Estoy muy contento con lo que está sucediendo. Las sesiones en abierto están siendo muy agradecidas, porque vienen no solamente los padres de los alumnos que me gusta, que compartan con sus hijos las cosas que se promueven. Vienen padres de alumnos más jovencitos que quieren saber qué está pasando en el colegio. Y por qué el colegio ha dado un paso de esta naturaleza. Porque me ha parecido muy valiente que ese colegio haya abierto el territorio académico, porque nosotros trabajamos después con todo el bachillerato, juntos, eso me parece muy bonito, primero y segundo, en horario escolar, en horario académico. Y eso es lo que me parece maravilloso. Y después los alumnos trabajan con un salto al vacío y con un amor por hacer las cosas distintas y nuevas de una manera preciosa. Es enseñarles a ver la vida de una manera más creativa, más original, o por lo menos con otros ojos. Pero también te quería preguntar a un alumno que ya sea de por sí muy creativo y que aporte muchas ideas nuevas y que necesite quizás todo lo contrario, un poco de orden y de disciplina, ¿este laboratorio de talento también le viene bien o no? Me hace mucha gracia, porque nunca está de mal la creatividad. La creatividad de Fordante es precisamente maravillosa. Creo que el mundo necesita ideas irracionales. Ya vemos cómo se ha ido construyendo el mundo con tanto talento controlado y limitado. Bienvenidos a aquellos alumnos que saltan del banco solo porque tienen más ideas que aportar y pueden compartirlas. Pero yo creo que es bueno, primero porque se está generando una actitud de cooperación y de solidaridad entre los propios alumnos, alumnos de primero y de segundo, que en esas edades pueden tener algunas diferencias manifiestas para ello, están trabajando de un modo extraordinario. Se trata de crear el clima para no tener miedo al ridículo, para no tener miedo a lanzar tus ideas y compartirlas, porque creo que en el lateral de algunas de estas ideas se pueden dar algunas posibilidades que pueden ser verdaderas. Nuestra misión después es trabajarlas y es explorarlas y es compartirlas con el colegio. La idea es que quede una colección precisamente de estas ideas que pueda servir para la institución teresiana, en este caso del Colegio Itálica, pero que pueda servir también para el resto de la educación. ¿Es una especie de autoayuda o de autoconocimiento colectivo? Es una especie de detonante para incitar a tener estas ideas, con alegría, con sentido del humor, con placer, que parece que se nos olvida que la educación también es un territorio para el placer. La verdad es que nos preguntamos siempre qué queremos para nuestros hijos y estamos siempre pensando en la seguridad, y algunos incluso en el poder, en el dinero, y se nos olvida la felicidad. Y ese clima hay que generarlo, hay que propiciarlo. ¿Y tenéis visos de extender la iniciativa a otros centros? Ya ha habido algunas peticiones que han venido porque está funcionando muy bien el hecho de comunicarlo y de contarlo. La propia institución teresiana quiere trasladarlo a Córdoba y ahora en la Loyola incluso vamos a generar una cátedra de transversalidad y pensamiento creativo con autismo. Queremos que los jóvenes con TEA y sus familias puedan ayudarnos a explorar el mundo de otra forma. Y te aseguro que ahí hay un mundo esperando todavía por ser contado, por ser vivido, fascinante. Brevemente, Paco, porque se nos acaba ya el tiempo, tú hablabas en alguna ocasión de que es como despertar los superpoderes que tenemos todos, los alumnos y también los mayores. Esto cuando lo digo en clase, los chavales sonríen, los universitarios incluso se sonronjan de manera que no quieren casi mirarme a los ojos. Pero todos tenemos mucho talento y se nos olvida usarlos porque no tenemos el espacio para hacerlo. Y el mundo necesita de este talento. Este es un reclamo a todos los soñadores, a los vividores, a los sanadores, a los enamoradores, a los ciranos de Bergerac, a todos estos que están pululando y que van a salir al mundo. Los necesitamos. Paco Pérez Valencia, muchísimas gracias por traernos esta mañana aquí esa magnífica iniciativa, el Laboratorio de Talento. Y mucha suerte para seguir recuperando todos esos superpoderes de tantos y tantos. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otros...